Hola, bienvenidos a la Universidad de San Pedro Sula, USAP. Nuestra universidad empieza su historia en el año de 1978, cuando por iniciativa de un grupo de representantes de los sectores empresariales, profesionales y culturales de San Pedro Sula, deciden ofrecer nuevas alternativas y oportunidades de formación profesional a nivel superior para la juventud. Ahora, 40 años más tarde, nuestra universidad se ha consolidado como la mejor opción para que los jóvenes hondureños puedan alcanzar sus sueños y se desempeñen como profesionales exitosos. Laboratorio de Mecatrónica. En USAP contamos con todo lo necesario para que los estudiantes reciban una formación de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, proyectándoles de esta manera un mejor entendimiento de los fenómenos eléctricos, mecánicos, neumáticos y sus aplicaciones en procesos productivos, tanto con componentes físicos como en simulaciones por computadora. USAP ha creado modernos laboratorios, donde los jóvenes desarrollarán sus habilidades poniendo en práctica sus conocimientos a través de los diferentes equipos, donde observan y analizan reacciones químicas, obteniendo experiencia para la creación de situaciones reales de trabajo. El Laboratorio de Física facilita al estudiante la comprensión de los aspectos, tanto teóricos como aplicados de la ciencia, y entre sus objetivos fundamentales se proponen tres grandes metas. Ilustrar el contenido de las clases teóricas, enseñar técnicas experimentales y promover actitudes científicas. En nuestros laboratorios de idiomas, damos a los estudiantes la oportunidad de aprender de forma personalizada, con software de última tecnología, equipo y docentes capacitados. Damos a los estudiantes toda la libertad de expresarse a través de diferentes medios, para que desarrollen sus aptitudes y puedan proyectar su visión del futuro. YoLive es una radio transmitida por internet que se ve por televisión, creada bajo el concepto de un nuevo medio de comunicación para los jóvenes. Auditorio Henry Rinos Proveemos a nuestros estudiantes tecnología multimedia y espacios para así reforzar su formación, con actitudes extracurriculares, permitiéndoles de esta manera poder realizar capacitaciones, charlas y conferencias. Nuestro complejo deportivo es un espacio para los estudiantes en donde pueden fomentar y desarrollar sus actividades deportivas, contando con las instalaciones adecuadas. El Coro Orquesta cuenta con 32 miembros, bajo la dinámica y acertada dirección del maestro José Antonio González. El Coro realiza presentaciones en las diversas actividades desarrolladas por la comunidad universitaria y por la comunidad empresarial del Valle de Sula durante todo el año. USAP contribuye al uso de energía limpia con la instalación de sistemas de módulos fotovoltaicos, llamados comúnmente paneles solares, promoviendo la innovación y el emprendimiento. Busca generar un impacto ambiental positivo con la implementación de nuevas tecnologías. Una de las características más distintivas de nuestro campus es el bosque de árboles maderables y las distintas áreas verdes con las que contamos. Las cuales forman parte de la visión ecológica y sustentable de la universidad.